Paloma 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 Ya empezamos ya con Con los platos pues Competencia de hembra Competencia de hembra Décimo lugar Décimo lugar Para Luis Alberto Pérez A ver organizes un poco Un aplauso El aplauso contigo ¡Novéno lugar! ¡La rosquita de Michelle Valera! ¡Ahora si! ¡Ahora si! ¡Ahora si! ¡La rosquita llama su última hora! ¡Esto es todo el formato! ¡Eso es para azúcar! 8º lugar para la Cufi de Andy González 7º lugar la viserada Michael Xavier Teni 6º lugar Rihanna Michael Xavier Teni 5º lugar la doncella de Luis Fernández 7º lugar del Blancanieve de Sergio Paduna Tercer lugar La Valla De Yaman y Nico Seguro Ahí hubo algo Ahí hubo trampa Ahí hubo algo Ahí hubo algo Ven papá, me lo voy a apagar Ven para la zona roja 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 Ven, ven, ven Ven, ven Ven Eso fue trampa Segundo, Juan Lamentada De Yacol Maramo ¡Ven, al clave! Mi 심pe! ¡Ven, al balón! Sin el poder ¡Ven, al balón! ¡Ven, al balón! ¡Ven, al balón! Déjame decirle quemagaloma En el primer lugar de la Champions también. Bien, señores. Un poquito de silencio ahora. Primer lugar de la zona dorada. La paloma de Gilberto Pernasol a Gilberto Pernasol a Gilberto Pernasol. Bien, empezamos con los juveniles. Empezamos con los juveniles. Los juveniles son los prospectos del año que viene. Bien. Décimo lugar, Manvino Fortuna de Sergio Padura. Bien. El primero de Gilberto Pernasol a Gilberto Pernasol. Graba el octavo lugar que va a salir. Graba el octavo que va a salir. ¿Quién es? 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 Dos, tres, dos. Octavo lugar. ¡Los, todos, todos, todos! ¡Obtando con el 1, 2, 3! Octavo lugar. Octavo lugar. ¡Estoy regalado! El rey de la especulación. ¡Los, todos, todos! ¡El diablo, Edondi Joséает! ¡Estoy regalado! oye, el salto que viene es el 1-3 que habrá más sabor, no hay permiso, permiso, permiso quiero decir que el año que viene el humo es el diablo en todas las sociedades si no es juego, es difícil que tiene que tener un séptimo lugar el Luiso de Seño Padura sexto lugar el Paracutei de Luis Alberto Pérez gente nueva gente nueva quinto lugar Carlitei Andy González acelera y un acelera y un el correcaminos, el correcaminos el correcaminos el correcaminos y el bombeo que se quite que le pasa con la vida ahora viene un par de la guerra es uno, seguro, él sabe ahora viene un par de la guerra esto está raro esto está raro a la entramos en la zona dorada con favor concentración El tercer lugar Es que se pega mucho ¡El chicle de Javier Pedrán! Tenemos una gran duda Tenemos una gran duda ¿Ustedes creen que el año que viene pueda competir peorín de nuevo? ¡No! Este no sea peorín Este es el chico ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me complace mucho dar este premio Porque es un asociado que he estado año tras año Este no es el que viene Este no es el que viene Y hoy ¡Mi compañía! ¡Segundo lugar! ¡El acabador! ¡Miche Paredal! ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Compita, poche! ¡Diez años! ¡Ajú! faculty D nice Adiós me ha pasado ¡Ahí se me ha pasado que he empezado a conseguir ¡Yes! ¡Diez años! ¡Ay pues! ¡Pinche Pinche! ¡Miche Pinche! ¡Miche PINC! ¡Pinche PINCHE! ¡Es la truva! ¡Aaah! la felicidad de nosotros los asociados en la competencia pero la piscina es para nuestra familia y nuestros hijos es el esfuerzo de todo el año para que ustedes pasen un buen rato en familia para entender es así la piscina para ustedes esposas niños y niñas de nuestra familia ok bien bien yo no sé yo no sé si tú ustedes yo no sé si esto es yo no sé si esto es una corporación este es el primer lugar también es el primer lugar el primer lugar de los jugadores ¡El costo, Leonardo Ibrahim! ¡Oy Felicidades! ¡Los come gobe! ¡Los come gobe! ¡Losikanos, Lóganos! ¡Losan, Lóganos! ¡Hueco, Lóganos! ¡Losikanos, Lóganos! ¡Losikanos, Lóganos! ¡Losanan, Lóganos! ¡Losan, Lóganos! 3 3 3 Y se hizo también los gols Eh 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 Gracias 2, 2, 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 12 13 14 15 15 15